Hola, soy Ángela Escribano Martínez, soy técnica en salud pública y formadora en violencia de género en el ámbito sanitario. Seguimos con este diagnóstico que cuesta ver, con esta violencia de género que en muchas ocasiones y también actualmente solemos relacionar con el ámbito privado. ¿Cuántas veces hemos oído esto de entre marido y mujer nadie se debe meter o estas cosas han pasado siempre y esto es lo que tenemos que abrir desde el ámbito sanitario? Sobre todo porque las mujeres que sufren violencia de género tienen repercusión en otras patologías, pero como vemos aquí tenemos que evitar dentro del ámbito sanitario esas futuros episodios. Si cuando nos están contando dentro del ámbito sanitario detectamos tanto desde primaria como desde urgencia una situación de violencia de género y evitamos futuras repercusiones, lo que estamos haciendo, actuando con este protocolo, es hacer que nuestra posición privilegiada de detección se lleve a cabo. La satisfacción de los hombres y mujeres que se dedican a la sanidad cuando se accede y se diagnostica de una manera correcta a estas situaciones es muy gratificante. Porque todo ello tiene una repercusión también en el ámbito social, en el laboral, en el ámbito de cualquier circunstancia que podamos verlos. Y se diagnostican en los centros de salud. Fijaros, este estudio realizado en España que encontró que el personal sanitario cada vez está mucho más sensibilizado con las mujeres que sufren violencia de género, muestran un gran desconocimiento de cómo esta situación de violencia de género tiene repercusión en otras patologías. Porque, como no se estudia dentro de los ámbitos universitarios, aunque ya hemos visto que la Ley Integral contra la Violencia de Género le dedica un ámbito importante al tema de educación, sí que es cierto que no se han incorporado. Los diagnósticos de muchas patologías que se ven argumentados y empleados con la violencia de género no están estadísticamente demostrados. Solamente podemos hacer los estudios epidemiológicos cuando ya tenemos una situación de violencia de género declarada dentro de las consultas o dentro de urgencia. Es decir, hasta que una mujer no viene a las consultas y nos reconoce que está sufriendo una violencia de género, todavía no hemos sabido ver cómo esos diagnósticos se han incrementado por vivir una situación de violencia de género. Volvemos a insistir que la violencia física es la más habitual, es la que más evidencia nos demuestra. Es fácil cuando llega a un ámbito de urgencias, por ejemplo, que una rotura, que un eritema, que una moradura, que un arañazo pueda estarnos diciendo que sí que ha vivido una situación de agresión. Y si no es así, que no viene con esas lesiones físicas, es muy difícil que a lo mejor una crisis de ansiedad o a lo mejor un intento de suicidio no lo relacemos con la violencia de género. Ya sabemos que en España está prohibido publicar las cifras de suicidio porque tienen un efecto llamada. Hay estudios muy buenos de esta universidad, de la Universidad de Valencia, donde sí que nos arrojan un dato preocupante. Mujeres que sufren violencia de género y que no siempre son unas lesiones físicas o están diagnosticadas, en un 5% intentan quitarse o lo piensan o se quitan la vida. Como no se publican estos datos, no lo podemos saber, pero sí que es cierto que uno de los indicadores, cuando entran a urgencias o atención primaria, donde tenemos que prestar mucha, mucha atención es esta mirada o este recurso que nos dicen de estoy cansada, ya no sé qué hacer, este mensaje de desaliento, ya lo he hecho todo, nada parece bien, esta repercusión que no tiene muchas veces una relación con un maltrato físico, sí que nos tiene que estar diciendo que ese maltrato psicológico tiene que ver concretamente con esta patología, no con el intento de suicidio. Fijaros, aumenta de 3 a 5 veces la probabilidad de depresión o de trastorno postraumático con pensamientos y situaciones de conductas suicidas, de eso estamos hablando. Mujeres que entran muy tristes y mujeres que llegan diciendo ya no sé más qué hacer, cuidado, tenemos que comprobar otros indicadores y rascar, ver si detrás de esa situación, de ese decaimiento, de esos pensamientos y de esas conductas pudiera haber una situación de maltrato en esa relación de pareja. Fijaros lo que dice que las lesiones físicas se tienen que tener en cuenta, pero no son las más importantes, hablamos del efecto que tiene sobre la sociedad y sobre el día a día de esas pacientes. Es un efecto acumulativo, detrás de un maltrato físico siempre hay un maltrato psicológico, siempre que hay un maltrato físico el 100% es psicológico, siempre que hay un maltrato sexual el 100% es psicológico. Fijaros, el maltrato sexual es el maltrato más silenciado, el que menos se ven ni en las consultas ni en las urgencias. En las urgencias sí que se ven las agresiones normalmente por hombres desconocidos, pero cuando hablamos de violencia de género, que hablamos de la pareja, tal y como dice la ley integral 2004, el maltrato sexual es el más oculto. Qué pocas veces las mujeres que sufren un maltrato sexual con un 100% de maltrato psicológico lo dicen y lo confiesan en sus consultas, lo niegan. Muchas veces las mujeres de una cierta edad, pero no de tanta tampoco, no saben dónde está la línea que diferencia la obligación de tener unas relaciones impuestas sexuales o libres. Y todo eso lo tenemos que hacer desde la educación, pero es importante poner la mirada en las agresiones sexuales, porque son las menos denunciadas, las menos habladas, las menos consensuadas y detrás de esas agresiones siempre hay un 100% de maltrato psicológico. Por eso es importante que esos informes médicos que se derivan al juzgado pudieran ser estadísticamente estudiados. Ver qué diagnósticos secundarios, qué diagnósticos primarios, qué situación. A partir de ese informe médico, qué pasa con esas mujeres. Ese informe que se ha mandado al juzgado, qué repercusión tienen. Ellas llegan, denuncian, la fiscalía actúa, vuelven a nuestro... Luego las unidades forenses clínicas que están en la Ciudad de la Justicia. No hemos hecho más que empezar con el ámbito sanitario en violencia de género. Tenemos que seguir actuando para ver que esos informes de supuesta violencia que llegan a los juzgados, cómo repercuten dentro de esas mujeres, las que están diagnosticadas y detectadas dentro del ámbito. Aquí tenemos los efectos mortales, no mortales, perdón, que tiene el efecto de esa violencia de género dentro de las mujeres. Fijaros, aquí está diferenciado en salud mental, en salud reproductiva, en trastornos crónicos, y también en efectos negativos para las mujeres. El homicidio, el suicidio... Son diagnósticos que cuando seamos capaces y estadísticamente tengamos esos estudios, podremos arrojar cómo todo esto que estamos ahora viendo tiene una repercusión directamente en la salud de las mujeres. Tienen un efecto súper importante, los síntomas están relacionados con la violencia de género. Tenemos también que saber que una mujer sana, que una mujer que viene a nuestras consultas y que no es una enferma crónica, que viene de manera circunstancial y de manera eventual, también tiene que tener derecho a una vida saludable. El problema que tenemos ahora en salud pública y en primaria es que suelen venir las mujeres que tienen una enfermedad crónica que viene habitualmente. Se nos escapan muchas mujeres que no suelen ir de manera habitual a las consultas de primaria y tenemos que lanzar una campaña y un programa para que sepan que las mujeres que pueden estar sufriendo una violencia de género pueden venir a nuestras consultas a contar cómo se sienten y de qué manera se las puede ayudar. Esto lo dice en el 2014 la ONS, fijaros, 24.000 mujeres de 10 países con diferentes entornos culturales nos dicen que entre el 15 y el 71% pueden haber tenido, sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Por eso es tan importante que sepamos, tanto desde la violencia sexual, psicológica o física, hacer una buena comunicación para poder detectar esas situaciones, tanto desde primaria como desde urgencias. ¡Gracias! ¡Gracias!